¿A qué me invitan? El análisis internacional de INAH Afinogenova. Los que la aplauden, los que piden que continúe hasta la victoria definitiva, los que dicen esos señores que acabamos de ver, los que dicen que tienen sus corazones en el frente, pues ya pueden tener no solo sus corazones, sino el cuerpo entero también. Y la verdad que lo digo sin sarcasmo. Me gustaría de verdad ver cuántos de ellos son capaces de luchar por la patria más allá de las redes sociales y los platós de televisión. En todo caso, lo que está claro es que los tiempos del heroísmo pasivo y contemplador se han acabado como se han acabado los tiempos de la operación especial militar. Es momento de sacrificios porque ya al fin se trata de una guerra como todos suponíamos desde el principio. Compartían hoy algunos periodistas rusos unas cifras muy reveladoras. No sé si se acuerdan que en la década de los 90 Rusia tuvo dos guerras en Checheña. Pues en la primera campaña el número de soldados rusos allí alcanzó unos 70.000 efectivos y en la segunda, ya sobre el año 2000, unos 80.000. La sensación generalizada en aquellos tiempos era que la guerra de Checheña había afectado a cada hogar, directa o indirectamente. Fíjense que estamos hablando de casi cuatro veces más de 300.000 reservistas movilizados. Es inimaginable las consecuencias que esto puede tener. Sí, es difícil de imaginar lo que va a significar. Pero vamos al grano. De la posibilidad de una movilización se ha estado hablando desde hace varios días, ya concretamente desde la exitosa contraofensiva ucraniana que en Rusia denominaron reagrupación de tropas. De hecho lo estuvimos comentando la semana pasada y ya en aquel momento parecía evidente que iba a desembocar todo esto. Eso es, vayan a nuestro canal de YouTube para verlo. Bueno, vamos a ver cómo se preparó el camino e intentemos analizar qué se puede esperar, aunque algunos análisis de los medios rusos ya han adelantado también bastante. Ayer las administraciones de las denominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se dirigieron a Putin pidiéndole que se convoquen referéndums de integración a Rusia de esos territorios. Y en ese mismo instante se anunció que esos referendos se celebrarían entre el 23 y el 27 de septiembre. Es decir, que ese proceso empezaría pasado mañana. Ayer mismo se aprobaron, como hemos dicho, también una serie de enmiendas en el Código Penal. Introdujeron términos como movilización, tiempos de guerra, estado de guerra, así como penas más duras para desertores. Por entregarse al adversario en tiempos de guerra hasta 10 años de prisión, por ejemplo, saqueos en tiempos de guerra hasta 5 años. Y poco después de aprobarse las enmiendas se informó que el presidente se dirigiría a la nación en breve. Bueno, supongo que ya en ese momento quedó bastante claro de que iba la cosa. Bastante. Luego le siguieron horas y horas de espera de ese dichoso discurso que se aplaza, que en unas horas, hasta que finalmente decidieron emitirlo cuando se despierte el Oriente Lejano, la región más oriental del país. Es decir, durante nuestra madrugada, más o menos igual que el anuncio del inicio de la operación especial. ¿Por qué cuento todos estos antecedentes? Porque el tema de los referendos es muy importante. Como ha dicho este señor sensato de la televisión, podemos dar por sentado cómo serán los resultados de esos referendos y que la Duma estatal, luego de ver esos resultados, votará a favor de integrar o anexionar, llámenlo como quieran, esos territorios a Rusia. Podemos dar por sentado que el presidente firmará un decreto sobre su integración. Está clarísimo que ni Ucrania ni la comunidad internacional, incluso los que intentan mantener una postura más neutral respecto a esta guerra como China, la India o la mayoría de los países de Latinoamérica, nadie de ellos reconocerá esos territorios como rusos y que en su inmensa mayoría los considerarán territorios ocupados. ¿Qué significa esto? Pues se convertirá automáticamente en una operación defensiva para proteger las fronteras de Rusia. Los que siguen a medios estatales rusos deberían ver ese giro en breve, creo. Ya no se tratará de la defensa de los rusos en el Donbass, sino de la defensa de las fronteras naturales de Rusia y de nuestra gente. O sea, ahora sí podrán pasar a decir que ellos son los que me están atacando, que son ellos los que me atacan y yo solo me defiendo. Y claro, una operación defensiva en unos territorios que fijé como míos por ley, pues me da un margen de respuesta mucho más amplio. Putin ha estado todos estos meses diciendo que Rusia aún ni ha empezado nada en Ucrania, que todo esto es un calentamiento. Bueno, deduzco que a partir de ahora lo que están insinuando es que si van a empezar de verdad, empieza el todo vale en esta guerra, o al menos lo hace oficialmente, si somos tan ingenuos de pensar que esta no es la ley que rige en toda guerra. Además ahora tienen toda una batería de leyes, van a tener que no dejan mucho margen de decisión a los movilizados. Si no quieres arriesgar la vida por la patria, pues vas preso. Eso es, como ya se ha dicho por aquí, también luego de la declaración de Putin salió a hablar el ministro de Defensa, Sergei Shoigun, y ha dicho que Rusia en todos estos meses ha perdido a 5.937 militares. Y que Ucrania, por el contrario, según sus cálculos, los de las autoridades rusas, ha perdido en ese mismo periodo la mitad de su ejército activo, lo que vienen a ser unos 60.000 efectivos. Bueno, en tiempos de guerra sabemos que todas las cifras hay que cogerlas con pinzas. Bueno, a eso iba. Todas esas cifras hay que tomarlas con pinzas, pero esta concretamente hay que tomarla con una grúa, con un brazo mecánico, no sé. Si Rusia ha perdido menos de 6.000 hombres y Ucrania 10 veces más, ¿por qué se anuncia una movilización parcial? Esta cifra, al igual que el anuncio de reagrupación de tropas de hace dos semanas, de hace unos días, impactó hasta a aquellos que apoyan la guerra. Escribió en su canal de Telegram el corresponsal de guerra, Simeon Pegov, absolutamente afín a la política estatal referente a Ucrania. Aquí un pantallazo. Shoigu, tenemos 5.973 muertos, citando a Shoigu. Y pone, no sé cuántos tiene Shoigu, pero nosotros tenemos más. Es una persona que está en la zona de guerra, codo a codo con los soldados, desde antes de que empezara la invasión, así que debe tener una idea más exacta de las pérdidas en las filas del ejército ruso. Pues no parece que vayan muy bien, de efectivo los rusos. En ese sentido, la semana pasada se hizo viral un vídeo grabado en una cárcel en el que aparece un hombre muy parecido a Yevgeny Pregorgen. Es un oligarca ruso muy cercano a Putin, que en medios internacionales a menudo aparece como cocinero de Putin. No sabemos si le sigue cocinando, pero lo que sí se le atribuye es ser el jefe del grupo Wagner, grupo de contratistas militares, como se suele llamar a los mercenarios eufemísticamente cuando estos trabajan para países occidentales. Pues en ese vídeo, una persona muy parecida al jefe de Wagner les cuenta a los presos las condiciones de un contrato militar. Vas allí y si logras volver, no vuelves a la cárcel. La guerra es muy dura, nada que ver con Chechenia, pero yo pongo aviación, lanzacohetes y todo. Veamos un trozo el vídeo. En medio año se van a casa con un indulto, así que no hay opción alguna de volver a la cárcel. Los que llegan allí y el primer día se dan cuenta de que ha sido una mala decisión, los etiquetamos como desertores y luego le sigue un fusilamiento. Chicos, preguntas. Después de las preguntas, hagan una fila para la entrevista. Tienen cinco minutos para tomar la decisión. En cuanto a garantías, ¿tienen a alguien que los pueda librar de una condena de diez años? No. Hay dos que los pueden rescatar, Alá y Dios, en un cajón de madera. Yo me los llevo vivos, aunque no siempre los devuelvo vivos. Chicos, preguntas. Así que, bueno, se puede deducir que hay evidentes problemas con el reclutamiento de gente si hace falta ir de gira por las cárceles. Bueno, y esto es lo que se supone que se debería resolver ahora con la movilización. Eso lo veremos, porque ayer, de hecho, en vísperas de este anuncio, el número de solicitudes en Google sobre cómo salir de Rusia ha alcanzado su cifra récord. Algunas personas, conocidos míos entre ellos, salieron del país en marzo, precisamente para evitar ir a la guerra. Otros lo van a intentar hacer ahora, aunque es muy probable que se vaya a complicar bastante el proceso. Y no solo por parte de Rusia. Recordemos que a finales de agosto la Unión Europea decidió suspender el acuerdo para la facilitación de visados con Rusia. Y algunos países especialmente implicados en esta guerra, como Letonia, Estonia, Lituania o Polonia decidieron directamente prohibir por completo la entrada de ciudadanos rusos en sus territorios para, por un lado, proteger a los ucranianos y por motivos de seguridad interna, según explicaron. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marín, decía en aquel momento que no es correcto que ciudadanos rusos puedan entrar en la zona Schengen. La primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, secundó la postura con un visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Bueno, para mucha gente, tener un visado activo en el pasaporte era una especie de garantía para poder salir del país, escapar de una movilización general, llegar como turista y una vez aquí ver cómo resuelves tu situación legal. Ahora esto es casi imposible, o al menos se ha dificultado enormemente gracias a los esfuerzos coordinados de Sanna Marín, Kaya Kalas, Josep Borrell, etc. Todas estas personas que no pudieron salir de Rusia para no ir a la guerra contra Ucrania, porque es un privilegio, acabarán posiblemente convirtiéndose en soldados en el frente contra los ucranianos, a los que desde aquí se pretende defender, porque es una obligación. En definitiva, y si tienen mucha mala suerte, acabarán matando ucranianos en el frente y muriendo ellos mismos. Como decisión diplomática, a mí me parece todo un éxito, la verdad. Gracias, compañera.